Vamos a empezar con este panel número uno que mencionaba Yulisa, que es la migración de otras carreras hacia tecnología, o que tal vez venimos con la idea de tener nuestra profesión hacia alguna industria, pero en el camino empezamos a encontrar algunas ideas, dicen no, yo creo que la carrera de tecnología es la que debería estudiar, o si en una carrera distinta ya estoy pensando moverme, enviar por algún tema de oportunidades o está interesando más la tecnología, quisiera que me acompañaran en este momento Blanca Rosa, que bueno, ella nos acompaña de Costa Rica, de SWE, si no me equivoco, y ahí nos van a comentar un poquito más, también a Ingrid y Liliana Benítez, de Hermanas Tech, que nos acompañan desde El Salvador, a María René, que nos acompaña desde una comunidad de educadores de Bolivia, y también, bueno, tenemos a Hugo Code, a Tania Vaca, de Colombia, y si no menos importante, a Vanessa Sillo, o Sillo, si no lo conoció bien, ella es una chica en tecnología con bastante experiencia compartiendo, así que queremos invitarlas a que nos acompañen en este panel, y en esta ocasión me gustaría que se presentara y nos hablara un poquito de la comunidad, y además que nos comente si fue su primera opción estudiar tecnología, o si se cambió de carrera a estudiar tecnología, además le gusta de esta carrera, así que quisiera que Blanca nos comente un poquito sobre ello. Ok, bueno, mi nombre es Blanca Navarro, yo estudié Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y tengo dos maestrías, una en lo que es en gestión de proyectos, y otra en lo que tiene que ver con tecnologías de la información, entonces ahí hice como el mix entre lo que es la electrónica y la parte de informática, y soy parte de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, o Society of Women Engineers, con las siglas SWE en inglés, y bueno, la organización es una organización con más de 42 mil miembros alrededor del mundo, también yo formo parte del liderazgo en lo que tiene que ver con el grupo afín de lo que son las mujeres ingenieras a nivel global de SWE, y bueno, lo que hacemos es promover siempre el empoderamiento de la mujer, tanto en el área de ingeniería como a través de liderazgo, eso es parte de lo que hace la organización SWE, y lo que buscamos siempre es cubrir todas las áreas, tanto profesional como personal, entonces tenemos diferentes programas desde a nivel de escuela, que empiezan en programas para niñas desde 8 años, hasta lo que tiene que ver temas de educación, governments, la parte también digamos militar, que hay en muchos países, y también áreas como de educación, o por ejemplo, en el caso de hay mujeres que deciden, después de estudiar una carrera como de ingeniería, pasarse al lado ejecutivo, entonces también hay un programa, y también tenemos un programa que son para esas mujeres que por una u otra razón necesitan dejar de trabajar por un tiempo, entonces tenemos un programa que llamamos re-entry, que es para que ellas se puedan incorporar al mundo laboral en el área de ingeniería a través de patentes, a pasantías, perdón, entonces así se puedan re-incorporar a lo que es otra vez el sector laboral. Y bueno, con respecto a tu pregunta, que era lo que más me gustaba de las carreras de ingeniería, bueno, en mi caso te voy a contar mi historia. Yo soy la menor de 6, 3 hombres y 3 mujeres, de una familia de 6, y bueno, mis hermanos mayores, los varones me llevan de 6 a 12 años de diferencia, 12, 15 años, por ahí, son 3 varones. Y bueno, ellos jugaban mucho antes, imagínense, en aquella época, Atari y todos los plates y todo eso, pero ellos empezaron con ese tipo de tecnologías. Entonces, como yo era la chiquitilla de la casa, ellos siempre me dejaban jugar con ellos. Entonces, a partir de esos juegos que me daban la oportunidad de estar con ellos, de aprender, para mí como que se me encendió la curiosidad, siempre hasta, digamos, yo por mucho tiempo era el príncipe de Persia, y a partir de ahí fue donde yo, la semillita de la tecnología, por llamarlo de alguna manera, a través de ese tipo de juegos, se me sembró, por decirlo así, y decidí que cuando yo iba a ser grande, quería estudiar con algo relacionado con la tecnología. No voy a decir que específicamente sabía que quería electrónica o informática, porque en el transcurso, obviamente, de mi adolescencia y demás, tenía como varias opciones. Al final opté por ingeniería, y creo que lo que más me gusta de la carrera como tal, es el hecho de que son carreras que siempre van evolucionando, van cambiando, y uno se puede ir renovando en conocimiento. Entonces, creo que eso es para mí una de las cosas que más me gusta de las carreras de ingeniería. Buenísima, Blanca. Y comparto, comparto, me pasó lo mismo, la influencia de los hermanos. Bien, Ingrid, ¿qué nos puedes contar desde tu perspectiva? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, para poner un poco en contexto, soy de El Salvador, y tenemos un emprendimiento con mi hermana que se llama Hermana Aztec, que es justamente empoderar a niñas y mujeres a estar en el rubro de tecnología. Y cabe recalcar que yo no soy programadora y no estudié como tal una carrera de tecnología. Pero es importante saber que el mundo va hacia eso, hacia la tecnología. El futuro es la tecnología. Entonces, eso es lo que, bueno, a Ilana y a mí nos ha motivado a estar en este mundo de tecnología y emprender también, ¿verdad? En este rubro, que lo que más me gusta de esto y lo más emocionante de trabajar en tecnología es que siempre hay algo que aprender. Si algún día sientes que ya lograste todo o aprendiste todo, la verdad es que estás equivocada. La tecnología avanza y así también tenemos que avanzar nosotras. Nunca dejar de aprender, no quedarnos atrás, estar en la vanguardia. Y eso es lo que a mí me motiva a todos los días estar en ese rubro, aprender cosas nuevas, incluso a motivar a más mujeres y niñas que estén en ese rubro y no necesariamente haber estudiado un técnico o una ingeniería como tal. Yo soy mercadóloga y estoy en el rubro de tecnología. Fácilmente puedo aplicar mi carrera a una empresa de tecnología. Puedes ser tú también una abogada en una empresa de tecnología. Y pues a esto es el futuro. Bien, buenísimo, Ingrid. Y bueno, nos vamos a separar a las hermanas, así que Ileana, cuéntanos desde tu lado. Bueno, ya sabemos que tienes el emprendimiento con Ingrid, pero tu perspectiva a través del comentario. Gracias por la invitación desde El Salvador y qué bueno que se den estos espacios donde juntemos a toda la región. El emprendimiento, tenemos varios emprendimientos, pero el de Hermanas Tech surge de ver un caso en particular, en un hackathon que participamos y para que todos los integrantes del grupo pudieran participar, tenía que ver una mujer, era requisito. Entonces no importaba qué carrera fuera, porque sabemos que hay una brecha en donde hay pocas mujeres en las carreras STEM. Entonces, pues no importaba si fuera comunicadora, diseñadora, entonces, pero que fuera una mujer. Y se dio un caso en particular en donde a una niña, a una jovencita, la había corrido la mamá de su casa porque su religión no le permitía trabajar los sábados. Entonces, ¿cómo hacíamos? La pregunta fue, ¿cómo ustedes hacen para estar en este rubro? Entonces, ahí fue como tenemos que llevar esto y convertir la idea en una iniciativa que podamos llevar esto y no solo es a las mujeres, es la familia entera, el círculo familiar, tu entorno, el que tiene que entender y cambiar cuáles son los trabajos del futuro. Entonces, y que esto al final va a cambiar hasta la economía digital de toda una familia. Entonces, por ahí nace el emprendimiento. Durante la pandemia fue el momento perfecto. Ya veníamos mentorando a niñas de último año de bachillerato para ver o mostrarles que otras oportunidades y carreras tenían para estudiar, no solo las mismas que nos ofrecen actualmente, todavía en nuestro país, el sistema educativo. Entonces, que sí también podías estudiar en línea. Entonces, pues esa fue la motivación principal y nosotros venimos de una industria, estamos en la industria de realidad virtual, realidad aumentada, simulaciones, en donde yo soy comunicadora, mi hermana es marketing, pero la vida nos llevó a la industria de videojuegos primero. Yo creo que todas vamos a coincidir que primero los videojuegos nos llevaron a que nos encantara este mundo y es fascinante porque tú mezclas la creatividad, las ideas, cuando las mezclas con innovación y tecnología, es boom. Básicamente es eso. Buenísimo, Ingrid. Claro. María René, que nos acompaña desde Bolivia, queremos conocer tu comentario respecto a esta migración de otras carreras hacia la tecnología y qué te ha gustado de la tecnología como tal. Cuéntanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar aquí, la verdad. A ver, comentarte un poco que yo pertenezco ahorita a una comunidad y estoy representando a una comunidad en la que somos educadores. Yo, la verdad que llevo como seis años recién en el área de la educación y trabajé mucho tiempo siendo desarrolladora de software. Entonces, yo tengo formación de sistemas pero siempre me apasionó esto de dar clases, de estar enseñando, se me dio bastante bien. Entonces, considero que la educación es clave, ¿no? Y dije, cualquier educador que tengamos o cualquier persona que te inspire, como dicen todos, casi la mayoría hemos empezado a apasionarnos por la tecnología jugando. Yo le tengo que agradecer mucho a mi profesora de computación que teníamos en el colegio porque nos agarró a tres o cuatro estudiantes y nos dijo, ok, nos llegaron unas computadoras, les estoy hablando del 91, y nos dijeron, ok, tú, tú, tú y tú van a ir a probar las computadoras nuevas. Y fuimos, y las encendimos, y fue un boom, ¿no? Así, la magia de la tecnología. Entonces, creo que a todos nos ha pasado esto y creo que introducir a cualquier persona, sobre todo a las mujeres, a las niñas, es clave, porque darles este chip de ese punto de la energía. En mi caso, estar orientado a las computadoras, ¿no? Pero la ciencia es mucho, ¿no? Y la tecnología igual. Entonces, yo creo que darles esa oportunidad a las mujeres es muy importante, ¿no? Y desde el lado de la educación, creo que es lo que estamos haciendo desde la comunidad y obviamente apoyando en otros programas que podamos para que las niñas puedan tener esta oportunidad de ver que pueden hacer esto, ¿no? Buenísimo. De tu lado, Tania, ¿qué nos quieres comentar? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, buenas noches a todas. Yo hago parte de Women Who Code Bogotá, Colombia. Bueno, la iniciativa de Women Who Code es empoderar a mujeres en tecnología. Nosotros estamos a nivel mundial. Somos más de 180 mil miembros, más de 200 directores. Estamos en más de 60 ciudades y hemos realizado aproximadamente 1.900 eventos. Nuestros eventos son, aparte de Meetup, también reuniones de mujeres donde nos reunimos para hacer empoderamiento de habilidades blandas. Básicamente, eso es lo que nosotros trabajamos en Women Who Code Bogotá. Respecto a mí, bueno, soy ingeniera de sistemas con maestría en arquitectura de software. A mí, mi carrera, para mí ha sido un éxito haber tenido la fortuna de estudiar algo en lo que hoy en día me gusta hacer. O sea, mi trabajo no es solo mi trabajo, sino que realmente es mi diversión. O sea, me apasiona mucho mi carrera. Nunca pensé estudiar ingeniería de sistemas porque cuando yo vengo de... Estoy como blanca rosa, les voy a contar un poquito. Yo vengo de un pueblo muy pequeño en Colombia y pues allá no se hablaba mucho de ingeniería. Siempre las carreras eran como derecho, medicina, nada que ver con carreras de sistemas. Cuando decidí estudiar ingeniería es porque una prima y unos primos estudiaron ingeniería. Luego de eso, definitivamente no cambió haber estudiado ingeniería de sistemas. A mí me gusta todo de la carrera. Me disfruto mucho mi carrera. Yo siempre le digo a las personas que cuando vayan a estudiar algo, cierren los ojos y piensen en cómo se ven haciendo algo así. Porque si tú lo harías gratis, es porque definitivamente esa es tu carrera. O sea, eso es lo que tú tienes que estudiar. También siempre les digo como que aunque nosotros no interactuamos con un paciente como los médicos, si tenemos todas las capacidades suficientes para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando aplicaciones que ayuden a facilitar y agilizar su vida en el día a día. Eso para mí creo que es lo que más me gusta de la tecnología. Y en cuanto a cómo ayudar a las personas a migrar de una carrera a tecnología, bueno, yo les cuento que aquí en Women Who Code tenemos un caso de una chica que se llama Laura Kirby, que ella inicialmente era asistente legal, pero ella como que no dijo, no, yo no me hallo en esto. Y entró a Women Who Code San Francisco donde empezó a asistir a varios meetups. Women Who Code fue el primero que le dio la oportunidad en la página web para desarrollarse como ingeniera. y luego ella empezó a adquirir trabajos como desarrollador. Hoy en día ella trabaja para una empresa que pertenece a IBM como desarrollador. Y otro caso que es muy bonito es el caso de una amiga personal que pertenece a una comunidad colombiana que se llama Pioneras Developer. Ella se llama Daniela Gómez. Daniela era enfermera súper exitosa en su carrera, trabajaba en una UCI, era enfermera jefe, pero definitivamente ella no sentía que estaba en el lugar indicado. Y vinculándose a la comunidad de Pioneras se dio cuenta que, oye, esto es lo que yo quiero. Vio como un modelo a seguir en una de las chicas de Pioneras y empezó a trabajar en eso. Hoy en día trabaja para una empresa que se llama Huge, que es muy reconocida acá en Colombia y la ha ido súper bien. Es desarrolladora. Entonces yo creo que lo importante es tener las ganas para querer cambiar de carrera. Buenísimo, Tania. Y queremos también conocer desde Argentina a lo que nos tiene por contar Vanessa. Así que adelante, Vanessa. Gracias, Carol. Bueno, un poquito de mí. Yo soy Vanessa. Soy parte de varias organizaciones de mujeres en tecnologías en el mundo. Estuve en Wonder Women Tech hace un año aproximadamente, dando una charla. Van a ver ahí arriba del escenario embarazada en inglés, hablando en inglés muy ameno. Estoy muy en contacto también con algunas comunidades de Bolivia, pero, digamos, mi amor está en Chicas en Tecnología, acá en Argentina, en el cual soy partícipe de todos los programas que hacen. Me quiero sumar un poco a lo que dijo Blanca Rosa y también a lo que dijo Tania. ¿Por qué estoy acá? ¿Y por qué soy muy partícipe a dar este tipo de charlas? Yo creo que yo también empecé a estudiar tecnología. Yo estudié medicina cuando salí del colegio secundario. Avancé bastante, digamos, en la carrera. La verdad es que no era lo mío. También por algún motivo, hermano, videojuegos. Me gustaba la tecnología, pero yo tengo 38 años. Y cuando yo empecé con sistemas, con la tecnología, no era una carrera que tenía tanta fama como ahora. De hecho, creo que, y yo sostengo que creo que la falta de mujeres, sobre todo de mujeres en tecnología, se debe a que no se conoce la carrera. No se conoce cuáles son todas las aristas que hoy en día ofrece la carrera. Digamos, la carrera de tecnología, el mundo de tecnología, el mundo, que, digamos, todo lo que mueve alrededor de la tecnología es tan grande como para mover ciudades. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft, que es un bosque entero, donde hay buildings, donde hay edificios, que son ciudades enteras, colectivos, buses, digamos, todo lo que tiene que ver alrededor de la tecnología. Entonces, digo, además del mercado que se mueve alrededor de la tecnología, digamos, ¿cuántas aristas tiene esta carrera? Tiene, hoy en día, la tecnología, y es posible estudiar tecnología incluso, si a uno le gusta la música, puede insertarse al mundo de las empresas de tecnología a través de la música. Puede, tomé algunas notas, digamos, para ordenar esto. Si a alguien le gusta el diseño, puede insertarse a través del diseño. Si a alguien le gusta el project management, por ejemplo, vi que decían de otras carreras. Si a alguien le gusta el project management, puede insertarse. Hay muchos hoy en día, hay mucha reconversión de carreras de contabilidad y carreras que tienen que ver numéricas, que son muchos mejores que tal vez yo que vengo del mundo del software para insertarse en el mundo de big data. El mundo de big data es big data. Muchos datos, masajeo de datos, armado de cubos virtuales, digamos. ¿Qué mejor que un contador para poder entender eso, no? También está en el mundo de, digamos, empresas de tecnología no saben cómo manejar los distintos perfiles, porque los perfiles de tecnología son súper diferentes. Entonces, digo, bueno, también hay carreras de psicología, hay carreras que vienen de la rama humana que se pueden insertar dentro del mundo de la tecnología. Para mí es muy importante que se dé a conocer que, digamos, el mundo de la tecnología no es solamente codificar. Y eso creo que va a hacer que más mujeres se puedan insertar. De hecho, a medida que pasa el tiempo y en los distintos países, e incluso carreras internacionales, se fomentan distintas carreras que son, no es todo eso. Y cuando yo estudié sistemas, era analista de sistemas, ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas, o licenciatura en informática. Y la diferencia era que una iba más para el lado del análisis y la otra iba más para el lado de la codificación. Pero eran dos grandes ramas. Hoy en día todas las carreras de sistemas, o sea, 15 años después, todas las carreras de sistemas tienen muchas aristas. Entonces, si alguien quiere emigrar o alguien quiere ingresar, yo lo que propongo es, primero, sumarse a las comunidades que encuentren, Google, Instagram, lo que sea, digamos, sumarse a las distintas comunidades para poder estar en contacto con otras mujeres, digamos, que se dediquen a esto. Y lo segundo es también acercarse a la oferta académica de acuerdo a las posibilidades de cada uno en cada país para ver las distintas aristas y las distintas posibilidades que hay adentro de la carrera de sistemas, y adentro de la carrera de informática. Esto es una pasión, y una pasión que trae muchísimas ventajas. En todos lados del mundo, y hay dos cosas. O sea, hoy en día, para nosotros, sobre todo, que estamos en Latinoamérica, y que muchas veces decimos, uy, nos gustaría otra vez vivir en otro país, o hacer una experiencia afuera, una gran ventaja que tiene esta carrera es que te haces ciudadano del mundo. Si vos sos contador, o sos abogado, y querés hacer una experiencia a otro país de Latinoamérica o del mundo, tenés que hacer una revalida al título, y, digamos, y eso tiene un periodo. O sea, si vos estás dentro de una carrera de informática, incluso siendo estudiante y no teniendo títulos, y quiero hacer una experiencia en tal país, probablemente puedas hacerlo. Para mí algo que es muy importante, para cerrar con esto, que el hecho de elegir la carrera también tiene algo aparejado. Es muy importante que estudiemos inglés. Lo digo siempre porque digo, a ver, está bueno que crezca esta comunidad, pero si nosotros, vamos, algo que tiene hoy en día, o lamentablemente, o no lamentablemente, pero hoy en día la mayor cantidad de bibliografía, la mayor cantidad de documentación, según Tintorioma. Entonces, para poder tener una inserción que sea más suave, tal vez, y que nos permita tener, digamos, alguna migración laboral, o nos permita trabajar desde nuestro país para el mundo, es muy importante que profundicemos el idioma. creo que... Buenísimo. Buenísimo. Muy acertado lo comentado. Es muy concreta. Algunas cosas que creo que de la carrera son las cosas que, digamos, que nos permiten cambiar la visión y cambiar cómo lo vemos y cambiar cómo trabajamos, ¿no? Claro. Ahí como comentario rápido de cada una, ¿qué le recomendarían a esas chicas que están en otras carreras y dicen, siento el deseo de emigrar, pero no me atrevo, tengo un poquito de miedo, tengo un poquito de temor? Una recomendación o un comentario rápido, ¿qué le irían a esas chicas? Y sumo también una pregunta que nos hicieron en el chat de YouTube de una chica que es psicóloga, 40 años, y quiere atreverse, o quiere emigrar a tecnología, pero tiene miedo. Entonces, sumando un poco a ese comentario que nos dejaron, y bueno, a muchas otras chicas más que tienen ese deseo siempre y cuando... simplemente sumar chicas por sumar, sino que sumemos chicas que realmente quieran aportar a la tecnología. Entonces, por tiempo me gustaría que nos hicieran un comentario breve de qué le recomendarían a estas chicas que quieren realmente migrar a tecnología. ¿Quién empieza? Blanca. De la misma. Bueno, partamos del hecho de que cuando la gente habla de miedo, el miedo es siempre ese sentimiento a lo desconocido, ¿verdad? Y muchas chicas dicen, no me voy a una carrera tecnológica porque no conozco cómo es el ambiente, pero, ¿qué es lo que se debe? Bueno, mi recomendación sería que nos informemos con otras mujeres que se encuentran en esa área. Y nosotras, como ya formamos parte de ese sector, tenemos que ser esa voz de transmitir de, ah, ok, mira, ¿sabes qué es lo que hace Carol? ¿sabes qué es lo que hace Ingrid? ¿sabes qué es lo que hace Vanessa? Tenemos que ser nosotras también esas voces para darnos a conocer entre nosotras, porque entre más nosotras debemos a conocer todos los beneficios de trabajar en ese sector, de todas las oportunidades que se encuentran a través de la tecnología, porque como lo mencionó ahora Vanessa, la tecnología es aplicable en todas, desde crear una silla, ¿verdad? No sé si recuerdan que antes las sillas no eran hechas pensando en la contextura de la mujer, ahora las sillas se diseñan pensando también en que una mujer no tiene las mismas proporciones que un hombre. Entonces, la tecnología puede ser aplicada a todas áreas y en todo sector. Entonces, si a alguna mujer le interesa, mi recomendación siempre es buscar una mujer que esté estudiando o que conozca, trabaje en ese sector para así quitarse esos miedos, esos mitos que tal vez la sociedad nos ha venido a imponer o nos ha impuesto de una manera tal vez inconsciente para así poder ampliar esos conocimientos y ya dejar de temer a una carrera tan maravillosa que somos en el área de las tecnologías. Buenísimo. Ingrid, ¿qué nos dices? Bueno, a mí me emociona mucho esta pregunta porque es como tú me puedes preguntar a mí, Ingrid, ¿qué te llevó a ti siendo o haber estudiado un mercadeo a estar en la industria de tecnología? Y si me dio miedo, claro, a veces todavía siento miedo, pero con el miedo yo no voy a lograr nada. Y sí, todos los días me voy a encontrar retos de cosas que tal vez no sé, pero lo que no sé es lo que yo tengo que aprender. Entonces, voy a tomar un poco lo que mencionaba Blanca, rodearte de personas que te motiven, que te hagan crecer, que te inspiren, tener mentores, es muy importante siendo mujer en un rubro de tecnología. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino, siempre vamos a encontrar personas que nos van a decir, tú por ser mujer probablemente no vas a poder estar en esta industria y en ese momento cuando tenemos que ponernos los pantalones y decir, no, yo sí puedo y soy una mujer y demostrar que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque quiero. Y como se ha mencionado en la pregunta anterior, el futuro y como lo mencioné yo también, el futuro es la tecnología, es hacia donde vamos, pongámonoslo en el contexto de ahorita de una crisis. Una crisis es una oportunidad y ¿qué pasa? Que la crisis vino a acelerar la tecnología dos años, tres años, que nunca pensamos estar teniendo que los niños estuvieran teniendo sus clases virtuales tan rápido, estar teniendo teletrabajo, muchas empresas no estábamos o no estaban preparadas para hacer teletrabajo. Entonces, eso es una muestra pequeña de que realmente nosotros tenemos que involucrarnos y aprender e innovarnos. Es muy importante estar innovándonos. ¿Por qué? Porque el mundo cambia cada segundo. Entonces, mi aporte y como mi consejo es que no nos dejemos llevar por el miedo porque el miedo no nos va a llevar a nada, al contrario, nos va a restar en lugar de sumar. Buenísimo, Ingrid. Liliana, ¿tú qué le dirías a esas chicas? Que aún con miedo tienes que hacerlo. O sea, siempre que cuando nos invitan a ponencias, las otras chicas que están aquí te pueden decir que se han subido diez, quince veces y siempre te van a temblar las piernas y vas a sentir mariposa en el estómago y aún con ese miedo te subes y lo haces. Entonces, para la chica que uso ahí de psicología, busquemos nichos porque si decimos tecnología que es grande, se nos abre un mundo gigantesco, entonces empecemos a buscar, ok, psicología, ¿cuál es mi nicho? Neurociencia, neuromarketing, todo esto lleva en recursos humanos, ¿cómo vas ahora a meterte en el cerebro de la gente y lo vas a, con psicología y ciencia, vas a poder hacer que la gente sin que se sienta presionada trabaje mejor? Entonces, muchas cosas que podemos enfocarnos en nicho en cualquier carrera, eso es para que no lo veamos a gran escala y le tengamos más miedo, entonces ese puede ser mi cosa, que aún con miedo siempre tienes que hacerlo, siempre. Buenísimo, Ileana, aquí voy a cambiar un poquito el enfoque para las tres últimas, ya vimos cómo podemos alentar a esa persona a migrar si tiene el deseo de hacerlo, ahora, ¿cómo le podemos, qué tips o qué recomendaciones le podemos decir, bueno, si yo soy esta chica, tal vez la de psicología o soy, tengo un máster en ciencias sociales o otra carrera y digo, bueno, listo, ya me motivé y quiero, pero el miedo con lo que me dijo Ingrid y me dijo Ileana, me dijo, Rosa, pero, ¿cómo arranco? Listo, estoy sentada en mi escritorio, ¿qué le podemos decir a esa chica para que ya arranque? Entonces, ¿qué tips o qué recomendaciones para que esta chica tenga ese camino guiado? ¿Qué recomendaciones o qué comentarios les podríamos dar, María René? Ok, a ver, yo tengo dos recomendaciones porque me toca trabajar como profesora a los niños y a las jovencitas y a ellas les podría recomendar dos cosas. Primero, entender que cuando hablamos de tecnología hablamos de humanidad, entonces, todo lo que los seres humanos necesitemos necesita tecnología, entonces, cualquier área que ustedes escojan, vean que la tecnología es la respuesta y en este momento lo van a notar mucho más, ¿no? Porque ya estamos en un momento en el que se nos está pidiendo eso, entonces, que sirva de inspiración, entonces, que busquen cosas nuevas, que vean cómo pueden crear cosas, reten a los profesores, reten a los docentes para que les enseñen cosas con tecnología que tenga que ver cómo puedo poner tecnología en esto, ¿no? Luego, para el, en el área, por ejemplo, de los educadores, eso también es clave, yo creo que hay muchas personas que necesitamos tips a nivel profesional y es entender que nosotros podemos cambiar, podemos transformarnos, si ya teníamos algo como, y les doy el ejemplo claro de la comunidad educativa del GEC, de los Google de educadores, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en este tiempo? Transformar una visión educativa tradicional para que ellos acepten y el reto de enseñar de otra forma a sus estudiantes y creo que el reto de muchos profesores hoy por hoy es haber aceptado eso y creo que esa inspiración y esa necesidad y esa crisis nos va a inspirar a hacerlo. Entonces, creo que muchos de nosotros no esperemos una necesidad como la que tenemos ahora, pero sí veamos que es necesaria la tecnología y que podemos aportar desde donde estamos, ¿no? en este caso los profesores somos clave para que esta transformación ocurra. Buenísimo, muchas gracias María Trineta. Tania, ¿qué podemos decirle a esas chicas para que no se frustren en los primeros meses, semanas, años que ya han cambiado o han dejado? Dicen, ¿por qué cambié la psicología por la tecnología? ¿Qué tips les podemos dar a esas chicas? Bueno, primero, yo creo que así hayas estudiado ingeniería, así hayas estudiado una carrera STEM, siempre vas a tener miedo, o sea, siempre vas a estar frustrado, porque algo que me ha enseñado a mí siendo desarrollador es que el código a la primera no te funciona y a la segunda ni a la tercera y puede que muchas veces cuando el cliente o el usuario final te va a decir oye, mira, acá me faltó un punto que entonces no o sea, no siempre todo es perfecto, o sea, a la primera no vas a lograrlo, uno tiene que luchar, luchar y luchar por lo que uno quiere, esta es una carrera espectacular, como decía María René, o sea, nosotros tenemos la oportunidad gigante de estar empoderando o liderando la transformación o la revolución en este momento somos pioneros en eso o pioneras en eso, en manejar todo el tema de la revolución porque pues lo estamos viendo gracias a todo el trabajo que se está haciendo en tecnología es que podemos conectarnos, podemos trabajar, podemos dictar clases, incluyendo lo que decía Blanca ahora de las sillas. Mi recomendación es primero esa, o sea, que sigan intentándolo, yo pienso muchísimo que nos debemos apoyar en las comunidades, pues tengo lo que yo comentaba ahora, de que habían dos chicas que habían cambiado su carrera y se apoyaron fuertemente en las comunidades, considero que las comunidades de mujeres son primordiales porque a veces nosotras no tenemos espacios seguros cuando las comunidades son mixtas, entonces nos sentimos un poco inseguras para preguntar, pero cuando las comunidades son de mujeres, como, bueno, yo pertenezco también a mujeres TICS RD y tuve la oportunidad de estar en varias charlas con ellas y efectivamente uno se siente mucho más tranquilo preguntándole a otra mujer que preguntándole de pronto a un hombre. Definitivamente las comunidades son la fuente principal donde tú puedes buscar información, siempre, 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 cualquier comunidad a la que tú te agregues, bueno, a mí me ha pasado que siempre están dispuestas a ayudar, siempre están dispuestas a explicarte así sea desde cero, si tú quieres empezar en Java desde cero, listo, vamos a explicarte cómo empezar y te damos las pautas para que puedas arrancar y que no sientas miedo y sientas seguridad, pero las comunidades son fundamentales. Karol, no tienes volumen, estás cerrado el micrófono. Danesa, ¿cuál es el comentario que tú le darías a todas esas chicas para que ya decidiendo tomar ese camino pues inicie? Vincúrense a una comunidad, ah, perdón, pensé que me preguntabas a mí otra vez, perdón. No, igual, a ver, coincido mucho, Tania, con lo que mencionaste, el tema de comunidades es fundamental, de hecho ya el hecho de estar en este evento estaba mirando los comentarios y Daniela Gómez que está conectada decía contactame por Twitter, yo era enfermera y ahora me cambié. Quiero ir al punto clave este de cambiar tecnología. Más allá de la edad que entiendo que, digamos, que puede llegar a tener un peso, lamentablemente, lamentablemente, el paso ya está dado, no vas a volver para atrás, ahora tenés que ver cómo ir para adelante, digamos, por más que tengas miedo, ya te lo cuestionaste, estás en este evento, digamos, y hay gente que te está impulsando para ir adelante. Tenés varias ventajas. A ver, en el caso de, la ventaja más grande es que hay mercado, hay mercado para gente que se quiere convertir, hay mercado para gente que viene de otras carreras, tenés comunidades como esta, digamos, hay un montón de comunidades que básicamente te están invitando a que te sumes. Tenés el conocimiento, el conocimiento está, no necesitas la validación de una universidad, porque eso, eso también tiene un peso, digo, a ver, tengo que empezar una carrera desde cero, entonces, el primer paso ya lo diste, vamos, obvio que vas a tener miedo, es una locura, sí, todo es una locura, igual, si tenés miedo en medio de una pandemia mundial, si esto no nos demostró que no tenemos que tener miedo, estamos perdidas, chicas, ¿no? O sea, el miedo no existe, o sea, si estamos transitando esto, vamos para adelante. Ya tenés, tenés gente que ya pasó por esto, hay comunidades que hay gente que te puede decir, mirá, pasé por esto. Acá en Argentina, de hecho, si buscás, nosotros acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un montón de universidades que dan becas, tenemos un montón de planes gubernamentales que dan becas de estudio, e incluso hay planes gratuitos para empezar a trabajar. Donde yo me enfocaría ahora es qué nicho te gustaría. Y acá es algo súper importante. Vos ya pasaste por esto de elegir una carrera. En el caso, estoy hablando de esta persona que ya le tienes una carrera y que es psicóloga, vos ya estuviste en este momento en el cual te paraste en el día cero y dijiste voy a estudiar psicología. Tal vez reconectarte con ese momento en el cual, a ver, qué hice bien, qué hice mal, elegí, si te especializaste, qué te llevó a especializarse, tal vez llevarte a ese momento te puede dar un poco más de seguridad para ir para adelante. Pero ahora lo que estaría bueno que veas es empezar a conocer un poco más a ver para qué lado puntual crecir. si querés ir para el lado del diseño, si te gustaría ir para el lado más de manejo de proyectos y manejo de gente, que eso lo sabés mucho mejor que yo y que creo que varias de nosotros acá adentro que estamos bastante más cerca o estuvimos más cerca del código. Entonces, hay espacio, es una carrera fascinante, ya tomaste la decisión, o sea, ya está tomada, ahora tenés que buscar cómo ir para adelante y acá hay una comunidad y ahí somos muchas que la usamos. Buenísimo, muchas gracias Vanessa y a todas las chicas y aquí tenemos abarcado un poco el tema con algunos de sus comentarios, esto da igual para mucho, hay muchos comentarios dentro de el YouTube y bueno, hay también saludos para todas, a todas ustedes, así que bueno, les agradecemos a todas por compartir en este tema. Dentro de unos segunditos vamos a tener al panel dos, así que chicas, muchas gracias, muchas gracias por estar el día de hoy y por compartirnos su experiencia y las comunidades que representan, gracias chicas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.